Las ubicaciones y características particulares de las comunidades en el mundo crean retos para prestar una atención médica integral a las personas. En ciudades o en sitios alejados, muchos factores afectan el acceso individual a la atención, tal como la disponibilidad de atención primaria y especializada local, distintos niveles de empleo e ingresos y acceso al transporte público o privado. Por eso, los sistemas tradicionales de prestación de salud están abrumados brindando atención a través de diversos medios creados con otros propósitos. Algunas personas en regiones con acceso limitado a la atención o con recursos económicos limitados usan servicios de emergencia y las salas de emergencia de los hospitales como su medio primario de acceso a la atención médica. En otros casos, las personas simplemente prescinden del cuidado preventivo y de atender problemas agudos, y a menudo terminan con enfermedades crónicas. Esto ha dado lugar a un mecanismo costoso e ineficiente de prestar atención médica para ciertos segmentos de la población. Los avances tecnológicos y la propagación de las capacidades de banda ancha y celulares ahora ofrecen la oportunidad de dar acceso y brindar atención médica de manera más eficiente y económica. Los sistemas de prestación de atención médica ahora tienen la oportunidad de evolucionar con la capacidad de abordar las características diversas y particulares de las comunidades individuales y usar más eficazmente los recursos profesionales y económicos disponibles. MEDIC de Iron Mode Healthcare Solutions es una solución de telemedicina liviana, resistente y transportable que puede llevarse a cualquier ubicación y usarse en cualquier lugar donde haya una señal inalámbrica o celular presente. MEDIC incorpora herramientas de diagnóstico médico y puede establecer una conexión de video donde sea para conectar al paciente a un profesional de salud en cualquier parte del mundo. El profesional médico puede aceptar la video consulta a distancia desde una tablet, laptop o teléfono inteligente y realizar la evaluación, la consulta y el diagnóstico a distancia. Este kit portátil de telemedicina permite prestar atención médica en una plataforma eficiente y económica. El dispositivo de atención clínica CLINIC con patente pendiente incorpora, además de las mismas capacidades que el MEDIC, características que permiten usos adicionales y utiliza dispositivos periféricos opcionales para efectuar exámenes detallados y consultas a distancia a través de un terminal de telemedicina instalado en una sala. El CLINIC, todo en uno, totalmente integrado, ofrece una funcionalidad importante, ya que el CLINIC se puede montar en una variedad de formas, ya sea sobre un escritorio, una pared, un brazo de mueble o un carrito, con una versatilidad sin igual en el mercado. Con un monitor de alta resolución de 27 pulgadas, el CLINIC está disponible con opciones de ángulo panorámico, inclinación y zoom. El CLINIC, que incorpora un panel táctil integrado para una operación intuitiva de la unidad, se ha diseñado exclusivamente para entornos de atención médica y cuidado prolongado e incorpora íconos específicos para la telemedicina. Este terminal versátil de telemedicina brinda un valor agregado a las organizaciones de salud por su operación intuitiva, uso fácil y capacidad de ser montado en una variedad de formatos. El CLINIC permite que las organizaciones extiendan sus servicios de atención primaria y especializada de maneras anteriormente impracticables. Estas son solo algunas de las muchas maneras en las que MEDIC y CLINIC y Ironbow Healthcare Solutions están expandiendo las fronteras de la atención médica. Ironbow Healthcare Solutions ofrece servicios de mantenimiento y atención administrada para sus plataformas de telesalud a través de su centro de servicio al cliente, 24 horas al día, 365 días al año. Además, ofrecemos una serie de servicios de adopción clínica y consulta, así como servicios de implementación para asistir a las organizaciones con el desarrollo de su propio programa de telesalud. Para obtener más información sobre MEDIC o CLINIC y Ironbow Healthcare Solutions, visite www.ironbowhealthcare.com.